Hey gente, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a nuestro canal. Mi nombre es Laura Fajardo y este es mi journey. En el día de hoy, ya ven en una silla, eso significa que hay invitados. En el día de hoy vamos a estar probando snacks hamaguinos, son papitas, papitas se le llaman en República Dominicana, picantes. Vamos a ver qué tan picantes. Así que sin más ni menos, comenzamos con el video. Entonces, no fue por arte de magia y yo no sé editar eso. Así que, Vanessa con ustedes. Entonces yo ya les dije lo que vamos a hacer y Vanessa sabe lo que vamos a hacer, que vamos a probar esto. Pero lo que ella no sabe es que vamos a hacer un juguito porque probarlo y ya no es tan divertido. Estas tazas tienen leche. Cada una tenemos cuatro sorbos de leche, solo cuatro. Yo no siento que se va a picar tanto como panes. Bueno, ella siente que no va a picar tanto, pero uno nunca sabe si no pica tanto fue un super fail. Pero si pica, amores. Entonces, pues vamos a bajarle a tres sorbos de leche. Y luego jugador. Ella dice dos sorbos, ok. Dos sorbos de leche tenemos cada una. O sea, pero por ejemplo, si por ejemplo vamos a comernos esto. ¿Cuántos chips de esto, cuántos vainitas uno tiene que comer? No, primero, primero podemos probar una a una y una de cada una para terminar como el review. Y después ya, por ejemplo, te tocan dos de esta, dos de esta, dos de esta y dos de estas. Y no, pues. Y dos de esta. No sé, casi no se nota. A mí esto, yo siento que esto puede ser lo más picante y lo malo es que va a saber a seafood. Pero yo no creo que nada de esto va a ser pines picante. Bueno, pero en fin, vamos a ver que tanto pique. Tenemos solo dos. Pero si ya te digo que pica pines. No, Rocío me dijo que solo probó una y no me dijo si picaba porque le voy a hacer el review. Ok. Entonces, vamos a... Tenemos solo dos sorbos, porque Vanessa dijo que son los dos sorbos. Eh, la que termine con los dos sorbos. La satisfacción de ganar. Lo mismo que ganamos en su video de la cerveza. Bueno, tú estás por eso. Así, le voy a dejar el link de ese video también en la cajita de descripción. No, no había ningún humo. Las cervezas hasta se calentaron. Pero en fin, ese no es el tema. Eh, primero, antes de empezar a probar, eh, las papitas son jamaiquinas. Y me la trajo mi mejor amiga. Yo hablo de muchas de mi mejor amiga en este canal. Y no he hecho un video con ella. Comenten ahí abajo para ver. Ay, yo lléveme a mí. Comenten ahí abajo. Los tres gatos. Comenten ahí abajo. Para que hagan un video juntas. Sí, fue ella que me lo trajo de Jamaica. Eh, también dejaré su canal en la cajita de descripción. Y vamos a ver con qué empezamos, Vanessa. ¿Cuánto cree del menos picante al más picante? ¿Cuánto cree que sí? Claro, claro. Este sería el menos picante. Digo yo. Entonces, ok. Vamos a ver. Yo lo pego, ¿verdad? Yo siento que es el menos picante. Después le pide... ¿Qué es jalapeño? No, eso la salsa verde más picante. ¿Qué es eso? Ese tiene pollito, mira. Tiene pollito. Ok. Vamos a poner este jalapeño, que no tiene pollito. No. Después, yo siento que te puedo picar, porque como lo está muy blandito. Ah, lo mentira dice que es sube. Sí, exacto. Yo creo que este es más o menos picante. Este, entonces, sería el número 3 del escala pico 6. Eh, entonces, ¿cuál de los dos? Este es el último. Entonces, vamos a dejar estos que son... Shrimps. Shrimps. ¿No son mules? Eh, esos son camarones. Camaro, bueno, creo que como dicen. Shrimps. Shrimps. Entonces, ahí está. Este va a ser el cuarto en la escala pico 6. Y este es el quinto diciendo que el número 5 es lo más picante. Entonces, empecemos. Invitados de fiesta. Yo lo hago. Déjame ir a tapar. No, no, no. Es para ir ganando tiempo, ¿verdad? Tiempo. Ay, viene el heladero. Eso no tiene derecho de... Tú acabas de abrir tres papitas y yo no doy favorías. Cuatro. Eh, no tendrá copyright en la canción del heladero. Ah, no. Uy, yo creo que este es el que más va a picar, por lo menos por el color. Solo tenemos dos sorbos de leche. Cada una tenga su taza. Déjalo pa' yo. No pico nada. Vamos a ver porque también depende el... Sí, pico. Yo voy a decir que el aguante. La tolerancia al picante de cada quien. Está bueno. Saben agarrita, yo sabía agarrita. Y sí pican de porque tú te... ¿Tú sabes cómo pican? Pica como si... Como si 10,000 hormiguitas te tuvieran picando la boca. Tiene un buen sabor. Dice spicy picante. Pero si yo me dijo que en Jamaica muchas cosas están... Un momento que eso es vórtex. ¡Vórtex! Muchas cosas están traducidas al español. Qué cosa tan cómica. Del 1 al 5. ¿Cuánto le da? Del 1 al 5. Yo le doy un 4. Un 2. ¿Un 2? No quiere picar el picante, ¿no? Porque está buena esa agarrita. Ok, valorando sabor y picante. Yo le doy un 4. Vamos a valorar el picante. Ok. Pues valorar el picante. Tú le doy un 2. Yo le sigo dando un 4. Esto es palito de queso. Ahora que me está picando esta. Uno no va a saber bien qué tanto picante está, pero... Esto está buenísimo. Esta de sabor sabe a... ¿Cómo se llama? A la salsa de lonacho. A la de queso picante. O sea, está súper deliciosa. Sabe mucho a la peña y no pica tanto. Esa es la que menos pica, yo creo. Bueno. Ya, entre. Ya, vamos a ver. De picora, esta le doy un 2. ¿Un picana? Un 0. Entonces, ahora vamos con estos palitos que me tienen muy emocionada. Porque los que han probado taquis, se parecen como a los taquis por fuera. Por dentro no. Por dentro es un chito. Vamos a hacer un video de cosas picantes en mi canal. Síganme para que lo puedan ver. Ay, qué delicia. Está picante. Yo creo que este es el más picante. Esto sabe a comida china. Ginger. Tiene ginger. Sabe al bollo. Ya. ¿Te voy a otro bollo? Un 3. Le doy a esta. ¿Qué sabor? O sea, el picar de cero. Ay, el ginger está buenísimo, sí. Hasta ahora es el que me pica. Este otro palito de queso. Yo siento que este es el que más va a picar porque tiene fueguito. Si tiene fueguito, ellos no pueden engañarlo. Esto está buenísimo. Sabe a la hora, el chico. Ajá. Pica. Ay, sí, hasta la nariz me pudo. Uuuu. Ay, no, 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 no. 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 Y pink y no. Este no me gustó. El sabor le doy un cero. Y el picante le doy un 10 sobre 5. El picante le puede dar un 5. Un 5. O sea, yo igual, es verdad, es verdad. Yo, yo, yo no lo había mordido bien y ya me estaba moteando la nariz. Ok, me lo voy a comer porque me da. Yo creo que la competencia lo vamos a comer todo. Porque todo, estos dos no pitan. Ya, 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 ya me he olvidado. A ver, eso yo me estoy matando porque yo estoy. Tú te estás matando, amore, pero yo no digo nada porque este, en el juego, en la batalla, en la guerra y en el amor, todo se va. Ay, no, 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 no. Estos son. Oh, me pica el pila la boca, pala. A mí también. Me pica la garganta. Yo quisiera como mostrárselos. Deja a ver si. Creo que eso no se ve. Pero son mini camarones. No, me mate nada. Me pica la boca. Es que sabe, sabe picante. O la masa de los camarones. Yo creo que tengo que esperar un momentito. En lo que se me pasa el picante de éter. Solo pica el camarón. Me lo eché toda la boca a ver. That's what she said. Esto sabe, más que picante, sabe salado. Pica solo un poquito, pero salado sí está. En salado le doy un cinco. En picante le doy un uno. Camarón. Y en sabor, yo lo usaría más para cocinar. Qué buena idea. Lo voy a usar para eso. Esto fue lo que hice con los camarones. Es una salsa de queso. Y déjenme decirle que probablemente no me pico tanto porque ya tenía la lengua dormida del otro picante. Pero sí pica. Venimos ya a la competencia. Ok, entonces. Yo exijo un premio. ¿What? Ok, te daré el mismo que me diste el día de tu competencia. Tú no exijiste, ¿verdad? Ay, que sí, un premio. Está bien, te voy a dar la papita que te gustó. Guau. Empecemos. Entonces, mientras nos comemos esto, vamos a hablar de las anécdotas con los picantes. Parece que te hagan un poco. Bueno, es que tuyo. Esa es como la que yo más puedo decir porque a mí me gusta mucho el picante y yo todavía mucho el picante. Pero una vez estábamos comiendo calitas y ahora me está diciendo que no le eche el picante y a mí me parece chale. Y terminamos en mi casa mamí guayándome una papita. Porque si el mesero te dice así, es muy picante, tú no te vas a hacer lo que sea y echáselo todo. Entonces, ¿qué pasó? Otro día, estábamos comiendo quife en un sitio en los jardines. Y ella le echa, yo creo que era Valentina, el picante, ella se lo echa al quito como que era cachú. ¿Y desde en el primer lugar? No, no. Como que era cachú. Y dije, no, no me pica y después la valla tú y dije, te quedamos pa' ver. Veinte minutos después. ¿Y qué no está de dónde? Ay no, yo estoy sudando. Es que no me gusta, el picante que me duele. Pica y en verdad pica mucho. Este no, pero este en verdad pica. La garrita pica pero sabe muy bien, pero este solo pica. Es el picante que sabe que solo pica, no me gusta. Ay, te va a comer otro. Ay, por eso que le pasan las vainas. Cualquier cosa voy a llamar a la papa. Síganme por favor en mi canal. Suscríbanse. Suscríbanse. Yo creo que por eso nadie se suscribe. La gente no se suscribe a su canal porque ella le dice síganme. No saben dónde seguirla. Usted iba a hacer por Dios. Ay, ya sí. Ganate. Gracias a todos los que confiaron en mí. Sí, mamá. Yo también sabía que yo iba a ganar. Sí, mamá. No, pero todavía está moqueando. Ella por loca, ella porque le gusta. Es masoquista con el picante, pero yo no. Si ella me está picando, no puede. Ya gana, yo perdí. Denle like, comparta, comente. En la cajita de descripción estará el canal de Vanessa, el video que grabamos con la cerveza. Estará el canal de Rocío también y el de Jovel, que fueron quienes nos trajeron los snacks. No se olviden que todos somos diferentes y que el significado del éxito y la felicidad está en ustedes. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!